Sí, sí cambió un poco de estar de fuera de la música, porque estaban fuera viendo a su papá. Ahora que ya están ustedes dentro de la música. No, no, sí cambia bastante, la verdad. Pero en el show que los dieron a Fulgas, yo no sabía quién era aquí, porque traían un desmarre en el escenario. No, es algo que se trabajó, güey. No, que a mí tú es la de J.G.L. Simón, vámonos. A la Desvin y a los de Nilfga Norteña. ¿Por qué decidieron hacer su propio grupo y no seguir con Explosión Norteña? La verdad, te voy a decir con toda la honestidad aquí, sin tanto pancho. Es incómodo, güey, por los tipos de comentarios que han habido. Vaya, no voy a ponerme aquí a platicar sobre las indiferencias que tuvimos ahí catalogado entre el gobierno y la malamenada, güey. Yo creo que lo que dejó mi papá fue un legado que a muchos nos sirvió. Y que a muchos nos gusta. Y que a muchos... Cuando salía de viaje a otras privadas, pues sí, yo platicaba, ¿no? Que había un chingo de grupos privadas de gente pesada, pues. Sin miedo, adelante, no le arrujo el cuero. Aquí les presento la historia del Beto. Bienvenidos a un nuevo capítulo, señoras y señores, del podcast Sin Tanto Pancho. Hoy tenemos dos por uno. Es la segunda vez que entrevistamos a dos personas, a una platiquita con dos personas en el podcast. Son dos hermanos que vienen a mantener la descendencia de los Cervantes. Son hijos de una persona muy importante en el género, más en la música de Tijuana, que es la Explosión Norteña, Beto Cervantes. Hoy los tenemos aquí juntos, los hermanos. Acabas de tener... Fíjense, la que vea que los seguimos. Acabas de tener un buen evento en Las Pulgas, en un evento de la radio. Acabas de tener, ahorita están grabando disco. Todo eso lo vamos a platicar ahorita. Anécdotas que han vivido y también, pues, a veces hay cosas malas que les cuenta la gente. O que ellos pensaban que era de una manera. Y ya que entraron a la industria, se están topando a lo mejor. No sabemos. Ahorita vamos a platicar con ellos. Jorge y Beto Cervantes, ¿cómo están? Jorge y Alejandro. Jorge y Alejandro, güey. ¿Este es Jorge Alberto? Ah, deje. Estoy salando uno, güey. Este va a saludar la otra. Este es Jorge Alberto, el es José Alejandro. Ah, ¿cómo están, compadre, listos? Bien, bien, gracias a Dios, aquí por la invitación. Muchas gracias. ¿Hace un año nos entrevisté o cua? No, ya más. Más, creo. Y cuando, eh, nos íbamos acá arrancando, güey, güey. Qué rápido pasa el tiempo. Yo creo que como dos, ¿no? Dos, dos, más o menos, porque tenemos dos así ya formalmente. Este, pero yo creo que año y medio más o menos, ah, fue, fue. Sí, pues, ese es en los inicios. Fue de las primeras personas que acá que tuvimos aquí. Ya después me marcó Margarita, hey, consigue el observante. Y luego, y luego, yo fuiste primero. Yo fuiste primero y luego fue lo de, lo de. Dice, dice el cochiringas. Y cuando los entrevistas, él pegan. Él lo pegará, pero la gente sí. Es horrón. Entonces, tienen, tienen dos años, pasadito de dos años en la industria de la música. Sí, pasadito de dos años. Ya, ya han tenido conciertos, ya han tenido grabaciones de estudios, ya han tenido varias cosas. Entonces, ahorita vamos a platicar de todo. Sí, sí cambió un poco de estar de fuera de la música porque estaban fuera viendo a su papá. Sí. Ahora que ya están ustedes dentro de la música. No, no, sí cambia bastante. La verdad, este, uno, uno, uno se hace, ahora sí que las ideas o los puñetas mentales de que todo piensa que es más fácil. Es fácil, ay, qué fácil hacer eso, qué vas a decir de otro. Pero, pues, ya cuando realmente te toca interpretarlo, te toca hacerlo o te toca estar haciendo unas grabaciones, te toca haciendo videos. Oye, es una chinga, güey, a la bestia, güey. El estudio es bien difícil, ¿no? El estudio, las horas de ensayo, las horas de hacer los videos. Si no lo haces aquí, lo haces en el otro lado. El cambio de horario, güey, te chinga. Sí, sí, cómo andábamos en los últimos videos. Los videos andábamos ahí bien. Porque antes de que nosotros pues somos, ya es que cuando estamos en la música, pues te desvelas un chorro. Entonces, en los videos que hicimos hace poquito, nos levantaban a las, este, siete, seis de la mañana, por si estoy hablando. ¿Grabaron aquí o afuera? No, afuera, afuera. ¿En dónde grabaron? En Guadalajara. En Guadalajara. Y ya te cuenta que estás hablando de que son las seis de allá, son las cuatro de aquí, güey. Entonces, ya te cuenta que a las cuatro de aquí. Me vengo durmiendo. Me vengo durmiendo, güey. Pero, aparte de las chinguitas estas, ya que empieza el jale en fuerte. Sí. Empieza el jale, llegas al hotel, ni duermes, a veces te vas al aeropuerto y así es la música. Oye, vi un, vi un, vi un tiktok, ¿no? Hablando de eso, de que la vida del artista. Llegas acá con la moneda, te cuesta de volada y al minuto te paras y ya vamos a otro. O al siguiente show, al siguiente evento. Es pesado. Es pesado, pero muy bonito. Nosotros yo creo que ya lo traíamos en mente, güey, eso. Este, totalmente, de que ya estábamos mentalizados de que, pues, obviamente, pues, para tener su gran recompensa hay que chingarle, güey. Y, pues, ¿saben? Y es cosa que nos gusta mucho. Nos apasiona. Y, pues, ni modo. Todos, me da que nos dijimos, ah, pero no quería ser doctor, si no estuvieras en tu consultorio para que dices ser un artista. Pero, bueno, tú ya acabas de hacer tu carrera y él está estudiando, ya está por terminar. Ya está todavía. Fue como, como, porque a veces los papás, en este caso su mamá les dijo, estudien para que puedan ser en la música o no. Sí. Es como una requisita. Sí, un requisito y un machín. Yo, yo, pues, yo, gracias a Dios, fui a tu en la dicha de graduarme hace, hace dos años, más o menos, sí. Antes de que empezara lo de la pandemia. La pandemia. Yo me gradué y todo ese rollo, pero no tenía contemplado todavía hacer, hacer esta onda. No te tocó la chinga con él que tienes que ir ensayar, tienes que prepararte para el estudio y estar aquí estudiando. Y estábato, sí, porque estábato, le queda todavía un año. Entonces, pues, obviamente, cuando salimos fuera, pues, a todos, pues, tienen que pedir permisos, pues, todavía. ¿Se pone el mamón en los maestros o no? Pues, o sea, eso, no tanto, porque como sí soy aplicado, o sea, le entrego lo que es, o sea, casi. Cerebrito, le dicen. Sí, 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 no, 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 mi promedio es 93 tengo ahorita. Y trabajando, raza, ¿eh? Y trabajando. Ingeniero industrial. Ingeniero industrial. Pero, 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 ¿sabes que a veces yo también, yo cuando estaba en la prepa había morras que trabajaban y así, yo también trabajé. Y creo que uno valora más, cuando tú te pagas la escuela o algo, te valoras más el jale, el jale, porque dices, güey, me estoy matando en el jale, todavía llego a la escuela, pues, mínimo tengo que echarle ganas. Sí, 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 a huevo, no, no vas a andar ahí valiendo madre, pues, todavía que tú te estás chingando, pues, pero pues, ah. Pero, por ejemplo, ustedes que son hermanos, si hay pleitos entre hermanos, allá a la hora de dirigirnos en el estudio, o a la hora de tomar una decisión, o cómo se manejan ustedes. Pues, más que nada, no, no creo que, no le han tocado un pleito en el estudio ni nada. A lo mejor. Nada más yo creo que sí en desacuerdos. Ajá. En hacer las cosas, güey. Porque a lo mejor yo le hice una cosa y se la dejo a él para que la haga, y este güey no quiere, de que no, mañana la hago. Y le digo, pero ocupo ya, y no, de que mañana, de que no sé qué. Cuando es urgente, sí lo hace. Sí, porque también tiene sus moditos, ¿no? Y, por ejemplo, yo pensaba, porque ya los había entrevistado y pues hemos platicado dos, tres veces, que tú eras el del show y que él, no sé, era más tímido. Porque te ves más tímido aquí en la plática, que ahorita ya te ves más suelto, ¿eh? Ya te ves más suelto que la vez pasada. Pero en el show que los di en las pulgas, güey, ya no sabía quién era, qué, güey, traían un desmare en el escenario. No, es algo que se, es algo que se trabajó, güey. Sí. Es algo que se trabajó, porque, pues yo, yo por naturaleza yo siempre he sido así, ¿no? Yo siempre he sido un desmare, ¿no? Sí, muy imperativo. Muy arriba, abajo, imperativo, todo el rollo en cualquier cosa, ¿no? Pero él es más, es más prohibido, pues se puede decir que es más prohibido. Más serio. Y entonces, es algo que se, que se trabajó, güey, arriba en el escenario, en, en cuestiones en la, en las, en los eventos privados, en los eventos así, ya hay veces que él canta, güey, que yo ya me canso un poquito para, para descansar y ya él, él, él canta, pues. Y es que a veces la gente no ve eso, piensa que es, ya naces con eso, o sea, traes algo, pero si tienes que preparar lo que te dediques, te tienes que preparar tanto hasta para cantar, porque tú puedes cantar bien, pero si te enseñan a cómo modular, a cómo sacar la voz, porque luego te madera la garganta. Claro, sí, dándole. No te aguantas una hora, entonces todo eso, la gente piensa que nada más es así. Es. Hay muchos grupos que pegan y ya después de que pegaron, toman clases porque saben que no aguantaron un show, dos, dos, dos. Que no, exactamente. Y es que es cansado, es más cansado un show de, pongamos, una hora y media, dos, a echarte una privada de 16, 17 horas. ¿Por qué? Porque en el show no paras, güey, estás así. Ah, ok. Y aparte. Estás hablando, estás así, estás cantando, estás bailando, ¿verdad? Sí, estás siempre haciendo algo, pues, aparte de que, de que, pues, yo creo que también, pues, la misma euforia, pues, de todo lo que traes, los sentimientos y que la gente, o sea, eso mismo, sí te llena como energía, pero a la vez te cansa, pues. Te consume. Y, y, y luego estás pensando un chorro, pues, estás pensando en lo que vas a decir, en lo que vas a hacer en la siguiente canción, en coordinar a, al, a todo el grupo, ¿no? A todo el equipo. Pues, hey, esto. Obviamente, pues, ya se trae algo, ¿no? Un ensayo. Un ensayo. Y ni disfrutan el show. La gente que no sabemos, lo disfrutamos tanto y no sabemos qué está pasando en ustedes. Qué está pasando arriba. Con ustedes, porque a veces tú ya estás pensando que el güey se equivocó, o entró mal, entró esto, y la gente acá ni se da cuenta a veces, güey. A veces, a menos que ya sea bien cabrón. Sí, porque la gente, pues, más que nada, pues, va a disfrutar y ya, aparte, pues, ya en Alhambrico falla, güey. Ajá. Falla, y pues, no mames, güey, te estás escuchando nada más ahí, pero al público no le llegaba. No le llegaba la acordeón, güey. Y el pedo que estás tú pensando en el error, estás viendo todo el desmare de los ingenieros para solucionarlo. Ajá, ajá, ajá. Y la gente también lo nota, güey. Entonces, eso, güey, fue una, fue de una reacción, güey, de que nos dimos cuenta de que no sonaba, güey, y a la, dije, dije, qué pedo, o sea, yo. ¿Es mejor hacerlo notorio si es mucho o no? No, no. ¿Qué recomendable? Yo siento que a lo mejor. Hacerlo como que no pasa nada, que siga el show, güey. Eso es si es algo rápido. Ajá. Porque si ya dura, por decir, esa vez, mi hermano sí dijo, a ver, ingeniero, si no me regalé el acordeón, no vamos a seguir cantando, porque es algo que no te deja estar a gusto, pues. Sí, y aparte, se nota, güey. Y se nota porque al menos no sonaba para... Hace poquito fuimos a un evento en Monterrey y literal todo el grupo estaba sonando más o menos y el que era como el estelar, sonó feo el sonido, no sonaba, no sonaba, no se escuchaba para afuera, que es lo que pasó. Y la neta, pues la gente sí se da cuenta, imagino que ellos estaban más desesperados. Es mejor parar a veces, ¿no? Nomás que no sabes cuánto va a durar el pedo. Sí, ahí, ahí lo que a este güey fue de que se le premió el enfoco, fue cuando nos captamos que no sonaba, este vato dejó la voz y su micrófono le puso así, ey, y ya, entonces, aparte de que el equipo que traíamos atrás, todos nos dijeron, ey, ey, y ya, y y ahí ya sonó en lo que lo arreglaban, ey, entonces ya duró cuestiones de, duraron las dos primeras canciones así, ey. Por ejemplo, ustedes ensayan cada cuándo, como ya ahorita, a su nivel que están ahorita. Ahorita unas, le pegamos unas dos veces por semana. ¿Dos veces por semana? ¿Se trabaja o no se trabaja? ¿Se grabe estudio o no se grabe? Sí. Es que es muy importante porque apenas también del equipo, acaba de entrar también un compañero, ¿no? Con el güerito, ¿cómo se llama? Sí, el niño. Ajá, está bien porque tiene que aprenderse todo el show, las entradas, las salidas, todo. No, y es algo que, obviamente, los músicos que nosotros traemos son músicos profesionales, músicos que ya saben, músicos que traen el estilo que nosotros queremos interpretar, que queremos llevar a cabo, este, más que nada es eso. Entonces, aquí con Javier, que es el niño, él ya se sabe todo el repertorio. Él, su escuela es la explosión, es los locales y lo que se venga, ¿no? Entonces, esa es la esencia del estilo que queremos hacer. De un show, por ejemplo, de una hora, ¿cuántas canciones son de explosión? ¿Cuántas canciones son ya de ustedes inéditas? Ok, de nosotros son, pues en realidad, la mayoría son de explosión porque la gente quiere ver cómo las interpretamos y aparte de que las piden, pero sí, de nosotros son en el último show si metimos, metimos tres corridos, dos canciones, la que está en la radio, la de Dios se aguanto, Lluvia, Lluvia, el 20, Amor de Mujer, que es una cumbia súper perra que a todos les ha gustado, son tres, son seis, son como uno, siete, yo creo, siete de nosotros inéditas entre corridos y canciones. De lo que hacía su papá cuando ustedes estaban niños, que lo notaban, lo veían, que se iba a ensayar, que se iba a presentar, que, o sea, todo el trabajo que él hacía, lo han hecho ustedes o que han hecho ustedes, como decir, así es un músico, así era mi papá, porque, o sea, tu papá fue alguien muy grande, fue alguien muy grande que ustedes pudieran tener como ejemplo y lo imagino que sí lo tienen. Sí, súper, súper ejemplo. No, 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 yo creo que cosas que veníamos, que ellos eran bien como, vienen unidos, más que nada de, de la, de la bola, de que, de que sean músicos, de que nos íbamos para allá, para acá, para tocar, yo veía como la unión, o sea, la unión y la armonía que había en el grupo, ¿no? Es que yo creo que eso es un, sí, la, 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 la comunicación, o sea, aparte de eso, que a lo mejor se puedan ir a comer o hacer cosas, por ejemplo, ahorita, ahorita estamos ya agarrando, agarrando de que, ok, aquí el grupo Los Cervantes, no solo de música, a ver, ven, vengan, vamos a jugar fútbol, y ya, ya, estamos retos, ya, estamos retos. Y ya está chingón porque vas a estar siendo una familia. Sí, vamos a estar una familia y a lo mejor, y ya, vamos a comer para allá, vamos para acá, ¿sabes cómo? O, oye, ¿sabes qué? O cómo sacar esta rola, o este corrido, a ver, vente, tú, a corrido a un sexto, vente, y ya lo ponemos así. Entonces, este, más que nada es eso, y más que nada también es el ensayo, pues, para estar acoplados, más que nada, y yo creo que eso lo tomamos de ejemplo. Por ejemplo, hay mucho grupo que, no quiero hablar de todos, pero hay muchos que no ensayan, que quieren nomás ir a ganar dinero y a ganar dinero, ¿ustedes cómo ven la diferencia entre un buen ensayo, aunque no trabajen? Digo, porque a veces ustedes están trabajando, pero están en eventos grandes, o están grabando en estudio, que es muy importante ensayar, ¿qué es lo más importante de ustedes dentro de la música? Así, para que no tengas que llegar a un show y, pues, a veces hacer cosas al ridículo, porque la gente a veces va y, o no se sabe en esto, no se sabe, si te piden una privada una, que no es de usted ni de explosión, se la avientan, la buscan la manera. Sí, sí, sí. Ya en caso de que sea una canción que así que tú digas, Nunca la he oído. Ajá, sí, ya que nadie de plano la ha oído, no, pero con que, con que el bajo sexto, con que el niño, con que el bajo se la sepa, con eso ya. Vayan a sentar el tono y empiezan. Pues que más, pues más que nada es, es, es la, es la base, güey. Así, el bajo, la pila, es, es la base. Entonces, mientras ellos se sepan, y ya lo demás viene de, 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 así, de. Igual la gente sabe, ahí como no salga, ahí va. Sí, no, y, y acá, y acá como, 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 como que decimos aquí nosotros, ¿sabes? Hay que, a ver, a manera de interpretación, a ver cómo no sale acá, improvisando la canción, ahí le va, pero le tratamos de, 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 de. Y la gente, yo creo que cuando te está pagando, por eso vuelven a regresar, porque la gente le gusta eso, o sea, vas a una fiesta y te piden una, te piden otra, ¿Ninguna te sabes? No. Y no intentas. No, pues tú que, tú, 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 tú que tocas, pues. No intentan, aunque sea sacarlas, está bien cabrón. No, y fíjate que, que muchas veces a nosotros nos, nos piden, por ejemplo, en los ensayos ensayamos lo que es nuestras, nuestras canciones, las que ya sacamos en el EP y las que vienen a los futuros, ¿no? Esas son las que ensayamos para, para tenerlas bien, bien amacizadas. Y ya cualquier cosa de que, ¿sabes qué? Tengo duda en esta, hay, 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 hay que dar una vuelta, ok. Pero siempre tratamos de estar a la vanguardia con las bolas nuevas que se vienen. Por ejemplo, esta de, nos han pedido mucho la de, se fue la Pantera, de Grupo Recluta, ¿no? Se llama Chin, nos piden esa, güey, ya, Simón, y la sacamos. No, que ahorita es la de JGL, Simón, vámonos. Y es que son las modernas, las que están de moda, que también, uno como músico debe ser inteligente. La siguiente privada nos la van a pedir, güey. Sí. A menos que a la gente no le gusten los corridos esos, pero te la van a pedir. Exactamente, y, y eso, güey, las privadas, se agarra también, como no, no creas, se agarra de ensayo, güey, también. Sí. A huevo, o sea, de que, ah, desde que tocamos estos días, pues esos días también se agarra como de ensayo. A ver, vamos a echar esta, a ver, a ver, a ver cómo nos sale. Y pues decimos, eh, algo de lo nuevo, ¿quién es? Y ya, ya lo, lo vamos metiendo poco a poco. ¿Cuál vendría siendo su primer presentación que tuvieron, sea de radio, sea privada, sea lo que sea? Bueno, no privada, no, en público. En público, nuestra primera presentación que tuvimos fue en, fue en mala vida, güey. ¿Cómo se sintieron ese día de subirse a un escenario donde había público que, pago un boleto para verlos? No, macho, güey, estaba el corazón a mil por hora, güey. Sí. Y yo me sentía nervioso. Yo también. De hecho, estábamos afuera y estábamos acá, güey, hablando, y no sé qué, no, pues hay que hacerlo, y que, que fluya, y que todo el pedo, y ya. Y ya hicimos un, un, una, una oración, güey. Una oración. Y ya nos subimos, pero ahí, pero ahí lo que pasó, güey, es de que nos, nos metieron entre la gente, pues no había backstage, güey. Ok. Entonces, pues, no, 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 no. Si les gritaban, les pillaban fotos. Y tipo, hala. Entonces, ya cuando subimos, y cuando cantamos la primera rola, se quitó todo. Es que siempre pasa, ¿no? Antes de subir un lugar al escenario, te pone el nervio. Sí. Y ya empiezas a hablar, como que, ah, te relajaste, ya lo hice, ya, ya estoy aquí, vamos a darle. Y ahorita, y ahorita, es lo que hago con, con los plebes, antes de subirnos a cualquier presentación, así, en el público en general, este, antes de todo, nos reunimos, nos aventamos un speech, un, 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 una oración, y yo siempre les digo, yo no les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. O sea, ustedes ya saben, ustedes ya ensayaron, son máster de Néstor, más que nada, disfrútenlo. Si la hagan, no hay pedo, es en vivo. O sea, no hay pedo, o sea, para que la gente sepa que es en vivo. Pero, ustedes hagan lo suyo, disfrútenlo, y vámonos. ¿Qué, qué, cuando llegaste a tener pláticas con tu papá hablando de música, güey, de que te decía alguna cosa? ¿Qué edad tenías tú? Estaba grande ya, ¿no? No, así yo tenía como 20. Sí, o sea, te hagas grande, o sea, sigas a tener pláticas, o que tu papá te platicara, no, es que esta vez me fue así, o aquí, güey, me hicieron esto, o alguna anécdota, así que digas, la neta, la neta, yo me acuerdo que mi papá me decía que siempre pasa esto, o no pasa esto, o no hagas esto. Sí, no, 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 pues es que, más que nada, como ya estaba grande, la verdad, no le preguntaba mucho, güey, de ese tema, yo siempre, te digo, la primera presentación que hay, yo lo vi en vivo totalmente, fue en las pudras, o sea, cuando regresó, fue en el 2019. ¿Antes de ahí no lo habías visto en vivo? No, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, nada, güey, o sea. ¿Ni privadas? Ni, o sea, privadas, sí, pero en vivo no, pero, pues no, fue un show, güey, o sea, la gente, la gente, la gente, la gente, todo el rollo, o sea. Y era el regreso, güey. Y ahí me quedé como que, qué pedo, o sea, no, así como que, la neta y un ton, el evento no me paré porque estaba impactado viéndonos sentados, o sea, no me, no hice nada más que veros sentados. El chiste es de que, pues no, no me, no me platicaba así como que, ay, me fue esto, me fue otro, sino que cuando salía de viaje a otros, a otros, a otras privadas, pues sí, me platicaba, ¿no? Que había un chingo de grupos, pues, privadas de gente pesada, pues. Y ahí le tocaban, y ahí le tocaban, y había un penchicerco de puros, de puros cuidadores, y esto y el otro, o sea, me platicaba eso, ¿sabes esto, no? Y pues me platicaba también que, que era fácil, pues porque eran un chingo de grupos, y a él le tocaba, por ejemplo, hasta las, bueno, o sea, la fiesta inicial a las 11 de la noche, y a él le tocaba una hora a la hora de la mañana, y ya no le volvía a tocar hasta las 6 de la mañana otra vez. Es como, es como los bares, ¿no? Es como los bares que contratan a las bandas, pero obviamente acá es una fiesta privada que también no puedes ponerte tus moños. Sí, güey. Como que le ganaba, yo creo, más temprano. No, güey, y que, y que, y que, y con él me dice, ¿sabes qué? Pues nos tocó de que, de que llegaron, güey, ahí, llegó el gobierno a la bestia y tal pedo, y no sabíamos ni a dónde correr, y a la aérea, y dice, me acuerdo que los de la banda que estaban ahí, nos dieron chance de refugiarnos ahí en su camión, y ahí nos metimos todos, güey. Entonces, cuando ya llegan los del gobierno a decir, hey, ustedes, ¿qué raro? No, pues nosotros, pues somos los músicos, a ver, el contrato, pues le enseñamos el contrato, güey, porque teníamos que tener un contrato, güey, porque si no, a lo mejor y te llevaban. ¿Cómo? Sí, y a él, pues le daba miedo, ¿no? Por, por, por lo precedente que, que ya había tenido. Decía, no, aquí ya, mame otra vez. Pero, pero no, o sea, decía, decía, nos dieron chance a los de ahí, los de, los de la banda, nos pusimos todos juntos, enseñamos contratos y todo bien, al tracking nos, nos dejaron. Y es que está bien cabrón ese ambiente porque, o vas o vas, güey, o sea, es lo que yo siempre he dicho, no te puedes poner a decirle a alguien de esa gente, no. Es que, es que es tu trabajo, güey. Es que uno, 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 uno como, uno como figura pública, güey, tú, este, el trabajo y tú vas y tú vas a donde te, a donde te contraten, a donde te contraten. Ocupas trabajar y comer, o sea. Exactamente, porque, pues ahí vive, ¿sabes cómo? Entonces, pues no hay pedo, güey, o sea, pues se, 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 se arriesgado, pero uno, uno talmente siempre está. Bueno, ahora sí que siempre estar en la línea, no pasarte tu línea de músico. Estar bien, estar, güey, estatuoso, güey, y todo, y todo, y todo el chabón, güey. Es que siempre yo he dicho que la música es música y la gente que se ondea, que, que piensa que acá, porque cuando han dicho que no, que tal, cartero, alguien, mató a tal músico que porque cantó tal corrido. Que se han dicho los rumores. Yo digo que cada quien, cada quien debe ser consciente que tú eres, haces música y no le haces a Julanito. Creo que Panchita Redondo me platicaba y dice, a mí al que me pague yo le hago su corrido. Sí, sí, sí. No tengo bronca. Totalmente, güey, o sea, totalmente. Yo creo que ahorita, antes eso, lo que tú platicas de lo que la música estaba en contra y los de estos, eh, antes sí se vio un chingo. Sí. Machín, machín, se vio una era en que bien cabrón, güey, la verdad, la música estaba bien pesada. Ahorita, ya, gracias a Dios, yo creo que ya está más alivianada. Porque, este, ya cada quien hace el dueto con esta persona y te lo creo, por ejemplo, este dueto que acaba de pasar, güey, los de Marca, los de Pachita Redondo y los de Grupo Resgado. Ah, sí, lo cabrón. Que se juntaron e hicieron y ya fue cuando dijeron, no, que, que hay que juntarnos porque, pues, la música es música. Este, hay que estarnos porque, pues, Culiacán es todo un estado. Y, y es, y es, y es lo mismo, es lo mismo que aquí en Tijuana te tienen que hacer, o sea, es lo mismo que aquí se tienen que apoyar. Y yo digo, y la verdad me atrevo a decir, güey, que, que yo creo que los únicos que hemos hecho eso, que he juntado, fue Cuarto Poder, Miguel Comando y Los Cervantes. También vi que el disco que hicieron hace un muchacho, mis compas de La Procedencia, ahí estuvieron ustedes, o sea. Muy bueno. Ustedes, y el grupo, el grupo es muy bueno, pero no es conocido, y ustedes son un poco más conocidos, y ahí estuvieron apoyando. No, la verdad, la verdad, para mí, Grupo La Procedencia es un grupazo. A mí, a mí, a mí, a mí me gusta mucho como toquen las, 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 las guitarras. Aquí en Tijuana hay un chingo de grupo, güey. Hay un chingo de variedad, guitarras, norteños, bandas, un chingo, güey. Entonces, este, eh, cuando, eh, Felipe me habla y me dice, compa, quiero hacer un disco, van a hacer como doce, trece duetos, de todos. Y dije, verga, güey, qué chingón. Ese está perro porque unes a la gente. Sí, le dije, Laeta, gracias por tomarme en cuenta La verdad, cuenta conmigo Me dijo, quiero esta canción Me la enseñó y le dije, Simón Hay que darle ¿Cuál cantaron ustedes de Pixeles? No, se llama Pura Calidad Esa canción, de hecho Así se llama el álbum Y le dije A Felipe, laeta Me siento muy agradecido con ustedes, con los players Porque aparte de que, pues, me tomaron en cuenta Para la canción, así se llama el álbum Y es con la que se abre el álbum Entonces, pues nada, fuimos Hicimos la música con ellos Estuvimos en el estudio Y eso, güey, laeta es algo, güey Que a la bestia, güey, laeta Quieres o no, une, güey Une y es algo que nosotros tenemos También en mente hacerlo Pero queremos hacer un homenaje Un homenaje a mi papá Con sus corridos Que próximamente ya viene y ya lo estamos trabajando Con puros colegas músicos De Tijuana Y de también de otros estados Ah, ok, chingón Así es porque Yo creo que Lo que dejó mi papá Fue un legado Que a muchos nos sirvió Y que a muchos nos gusta Y que a muchos nos gusta Y pues más que nada Yo quiero un repertorio Yo quiero a lo mejor Un volumen o un volumen Estoy haciendo de 12 y 12 Pero no sé Me estoy haciendo una puñeta mental Recordando a mi padre Con mis amigos Y pues puro veto Seleccionar los vetos Para quienes de su estilo Y hacerlo Eso es una de nuestras metas No me digas nombres Si quieres Pero ¿Cómo tú pensarías A invitar a gente? ¿Qué tipo de personalidad Pensas tú En tu cabeza A invitar? O sea, digo No me digas nombres Pero de abajo De medio De todos los niveles Yo creo que de todos los niveles Yo agarré Porque así como Me han invitado Yo creo que a mí me gustaría También apoyar A las nuevas generaciones Si has tenido buena Aceptación Hablando musicalmente De los músicos Con su proyecto Sí Muy buena ¿Si has tenido rechazos? No Ni uno La verdad Gracias a Dios Le digo a mi hermano Están nos sentimos Privilegiados La neta porque Pues Es que son La neta Yo he escuchado comentarios Afuera de Entre músicos Entre gente Pues ahí Los ven a ustedes Como su papá O sea Me refiero a que traen Los ademanes La forma de cantar La forma de interpretar Mucha gente Sí Sí se lo ha dicho Mucha gente Sí Mucha gente De que O sea Grupo Agrupaciones pues grandes De que Oye Los observantes A la vez Si los ubicó Los morros A la vez Están bien perros O sea El rollo que traen Está ahí Está ahí un chingón Está ahí un curada Y esto y el otro Y pues a uno Le llenado orgullo Le llena de felicidad Y de más ganas De echar un chingo De ganas Pero eso son los observantes Y la dinastía continúa Está el eslogan El legado continúa Obviamente como Como hay comentarios buenos Como hay comentarios humanos Porque también me tocó escuchar Un comentario malo De que pues así como De que alguien por ahí De que nos tiró Pero pues obviamente ¿Como de copiarle a sus tiros A su papá o de qué wey? No copiarle porque O de qué Es algo Es algo que nosotros Queremos continuar Con lo que dejó Con lo que no Con lo que no Interpretó Por ejemplo La canción Del prisionero Es una de las rolas Que dejó Y la sacamos Y fue bien aceptada Y entonces Eso queremos hacer De que rolas Que él no haya sacado Que nosotros tenemos Que la gente no sabe Sacarlas ahí Y tenerlas ahí Aquí en las preguntas Dígate que esa pregunta Por aquí la mire Eh Avántá un saludo Acaiza Hay canciones Que dejó grabadas Beto Cervantes O escritas Que no han salido a la luz Diego 464 Preguntó Sí Sí Me adelanté la pregunta Para de al rato Ya no repetísla Sí Sí Muchas Poquitas más o menos Pues Yo digo Que unas Yo digo Que unas Entre unas No dejo muchas Porque él las tenía Así como En su celular Y ese celular No sé qué pasó Con él La verdad Pero Las que tenemos escritas Y son como unas Yo creo que para sacar Un APC Sí se ha armado Dentro de unas 6 o 8 canciones ¿Y piensas sacarlas Como sencillas? Sí Sí obviamente Hay una que se llama El señor Dete los perros Nadie Nadie sabe Pero o sea Esa canción Va dirigida Para Hank O sea Para aquí Para Y bueno Y así Sí se llama Y está ahí En perra Es como un correo Para él Sí Pero bien O sea Bien Fue de lo que pasó Hace años Cuando llegaron por él El gobierno Lo detuvo Entonces fue cuando Mi papá estaba allá En la cárcel Y fue cuando se enteró Y pues fue cuando Le hizo la cárcel Pero no Fíjate No nos Es que No lo involucraba No nos relacionaba Mucho con eso Porque No nos llevaba O sea Aparte Que nosotros Estábamos chicos Y estábamos todos En nuestro rollo En nuestro rollo La escuela El fútbol Y todo ese rollo Y ¿Por qué no es saber Que nosotros queríamos Ser futbolistas profesionales? Me habías contado Que la música Ni uno de los dos La quería Menos tú ¿Verdad? ¿Quién es el que menos Quería la música? Pues ambos Ambos ¿Verdad? Nadie la quería Siempre nos ha gustado La música O sea Escuchar música Pero no dedicarse Pero no dedicarse Porque lo traemos Y su mamá tampoco quería Aparte Y ahorita ¿Cómo los ve ella? Bien Ahorita la verdad Pues se siento orgullosa Yo creo que Yo creo que Retomando poquito El tema que tocamos Sobre las agrupaciones Que se unen Que antes estaba Más complicado Y eso Hay que siempre saber Cuidar Las palabras Correctas Yo siempre les digo Al que Al que nos busque Para hacer una canción Un corrido Este Con gusto Con gusto Porque posiblemente Si nos buscan Es porque les gusta O porque hacemos O porque lo que estamos haciendo Lo estamos haciendo bien Claro Este Y nosotros siempre buscamos Buscamos la manera De interpretar Las palabras correctas Palabras finas Palabras moderadas Palabras nuevas Para que La gente se quede Ay wey O sea Que pedo O sea No es un corrido Común y corriente Y aparte Es un corrido que busca ahí Entonces Perdón Perdón Este Es algo Que a nosotros Nos involucramos Con mi mamá O sea A mi mamá Pues le daba Y nos daba O sea Nosotros Nos tuvimos miedo Cuando todo pasó Lo de mi papá Nos daba miedo Y pues fue cuando Dejamos todo eso Bien calmado Todo ese rollo Y pues Cuando Nosotros decidimos Así hacerlo Dijimos Ok Si nos buscan Hay que tratar De buscar La manera De que De que De que Los corridos Pues no sean Violentos Ni nada O sea Porque yo Nosotros Cervantes No te hace un corrido De que yo te mato Te entierro No 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 Jamás vas a escuchar Algunos de eso O sea Cervantes hace corridos Bien Como historias de vida Historias de vida Anáxicas que te pasaron Con palabras Estilo de nosotros Y Y este Y pues Para el que guste Si les han contratado Mucho para hacer corridos Ustedes Si Si gracias a Dios Ahorita ya estamos Ahora si que Traspasando las barreras Porque ya tenemos Pues Gente de aquí Gente de Sinaloa Gente de Guadalajara Estados Unidos Gente que le ha gustado Y pues Obviamente Tienes la gente que O sea yo me imagino Que hay de todo tipo Pero la gente que tú dices Esta persona quiere un corrido Si La verdad A que se dedica Pues no me refiero A Porque a mi Me contaba mi compa León No yo le he dicho Hasta carnicero Le he hecho yo Así que a taqueros Ustedes a quien le han hecho Así que fuera del negocio De la malandrada Como me Me dio De hecho hay un corrido Muy bueno A dos A dos A dos personas Que uno ya está Hasta ahí Ya están las plataformas Que se llama El El Aragón Ese señor Es un señor que trabaja De Jardineros Tiene su empresa Y nos buscó Y el señor pues Acá me pasó su historia Y todo el rollo Lo que le gusta Y pues Fierro Flays Se podría decir Que es como de superación Si La verdad Y se lo pasó Y se lo pasamos Y le gustó mucho Le gustó mucho Y no pues el señor Bien Bien humilde Bien agradecido Y todo el rollo Que Dios me lo bendiga Que lo siga Yendo muy bien A él Y a otro muchacho Que tiene Que tiene Palets Tiene una empresa De palets Todo el rollo Y el vato De hecho su correo Apenas va a salir En este nuevo disco Que estamos haciendo Y muy bueno No se trae Como es el proceso Como es el proceso De que obviamente Te contratan Te contratan Te pagan Pero como es el proceso Para que Que le dices A la persona Que le está haciendo Corrido Va a salir independiente Va a salir un disco Se le va a dar promoción No se le va a hacer video O si hay como un paquete Donde tú digas Te puede hacer esto Yo siempre les digo Su corrido quiere Pa usted O quiere que salga En el disco De cada No pues sabes que Lo quiero pa mi Si Si me han dicho Lo quiero pa mi Ok Yo voy Lo grabo Se lo manda Y se lo manda Y ya ahí queda Y ya ese disco jamás O sea ese disco Esa canción No sale Más que pues Él y yo La tenemos Pero cuando me dicen Si si quiero que salga Ok compa La neta Tengo un proceso Vas a ir En este disco Tengo uno Que ya lo trabajé Pero el próximo Lo vamos a meter Este Este ya está hecho Ya va a salir Pero el otro ahí viene Son 12 temas Y ahí va Perfecto Mi compañera Pero se lo puedo grabar Antes Usted lo puede tener Desde antes Si Hay que darle Lo voy Lo grabo Y ya Ya sale Me lo dan Se lo doy Y ya nomás espera La fecha Y cuando Te ha tocado Que te diga alguien No quiero que más Lo quiero para mí Y que te haya gustado Un chingo el corrido Si Y que pasa Y no pueden negociar Y la neta Si tenemos uno Bien perrón La neta Este Y 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 Lástima Porque La neta Si está Bien perro Pero Pero no O sea Yo respeto Mucho Sus Decisiones A lo mejor Y alguna vez Más adelante Me dice Ey Quiero que lo saques Ahora sí Pues ya Lo saco Pero Siempre Respetamos Sus opiniones De la persona Sus decisiones Y pues adelante Se sientan a escribir Los dos O ya Cada quien El negocio La escritora Es de uno Pues los dos A veces Si le digo Ey Ayúdame con esa parte Bueno Ah me paro Porque Hay veces Que sí Como que Ay güey Me estreso mucho Primer problema En vivo Señoras y señores No le paga A su hermano Sí No Es fácil Güey Componer No Me dijo No Me dice Me dice Ey Que rollo Pues eso Y ya dice No pues espérate Que a que me pague Un dinero Quiero un carro Mejor Y ya Y ya Y así Está bien Un carro ya Un carro Modesto Y de lo nuevo Dile Te hace difícil Componer correos No No yo creo que Al principio Sí como que Al principio Al principio Sí empezaba Como que Ay esto Güey Esto Y Y Y me juntaba Con Con Alex O sea El primer disco Sí lo hicimos Entre Alex Sánchez Que es el Acordista De El que está En Es un norteño Este Él y yo Nos juntaba mucho Y Todo ese disco Salió Porque Él y yo Lo hacíamos Porque en realidad Yo no tenía Mucha noción Sí tenía la noción De cómo hacerlo Pero yo dije No yo ocupo A alguien Que también me enseñe Cómo hacer los Padrón Cómo hacer Cómo generalizar Las palabras Y ya Eso fue El que me enseñó Sí tienes Como una línea Tú decir Voy a buscar Palabras Muy como Casuales Comunes O Cómo es Como dices tú Porque la neta Yo creo que Cuando compones Un corrido Tiene que ver Mucho el ritmo Pero también Las palabras Como por ejemplo A mí me gusta Un chico enigma Sí Comiendo Un taco De aguacate O sea Son cosas Que hasta uno Hace Se escucha Como común Es que Mucha gente Deja lo común Afuera Y se Centra mucho En buscar Las palabras Correctas Y yo agarro De las dos Yo agarro De las dos Un equilibrio Una mezcla Una mezcla Como formal Y de cotorreo Me gusta tener Palabras En mis canciones Formales Porque siempre Siento que da un chingo De elegancia Pero también Me gusta meterle Lo casual Lo casual Como No sé X Meter Que me pasen los países O Me jalo Me jalo Los clamatos O me jalo Los clamatos O me verán aquí En mis carros O sea No sé O algo Pero sí Buscar ese equilibrio Más que nada Y es difícil A veces Porque también A veces dices Ay güey Qué palabra Y esta palabra Porque tienes que buscar El encaje Y que rime Con la palabra Bien para que Se monte Y bien machi Por aquí le hicieron Varias preguntas Vamos a leer Unas cuantas Dice Podrían hacer un dueto Con los Cervantes Y la exposición Es la primera Que salió Saludos hasta Ensenada A Saúl Rivas Pues Para nosotros No hay problema Pues sí Pues es que La gente Yo creo que A lo mejor Estaría Estaría padre Pero Pero pues ahí Yo no tengo No queremos dar En contra de ello Se podría dar Se podría dar Totalmente Se podría dar Pero no creo Dice Cuando sale la del flaco De Tijuana Saludos hasta Ensenada también A Francisco Francisco Muy buena pregunta Esa ya está en YouTube Esa ya está en YouTube Pero subieron Nomás un pedazo ¿Cuándo sale bien? Pues Ay pues no sé Hay que ver Es que lo que pasa Es la próxima que viene No No Hay que ver Hay que ver Porque a esa Le falta todavía Argarle unas cosas O sea Modificarle Unas cosas A la letra La letra Y también la tonada Y también la tonada ¿Quién la filtró? ¿Ustedes? Esa la Esa la grabamos Se puede decir En un En normal O sea No está así 100% hecha Como es como maqueta pues Sí Entonces se subió O sea Se filtró Porque obviamente Pues la tuvimos Que mandar Y se filtró Todo el rollo Y Pero pues si se filtró Es porque les gustó Está a la mitad Porque hasta la mitad Se hizo ¿Cuántas vistas llevan? ¿No has visto? No sé No he visto ¿Cuántas vistas? Pero si no Se llevan como 40 y tantos mil ¿Viste? Y no Y toda la gente dice Está bien perra ¿Viste cómo suena? Que viene Que va Que este y el otro Fíjate que yo no me acuerdo Si ya la escuché Pero yo ya vi Como que ahí estaba en redes Pero no Sí Yo pensé que Habían sido un promocional Por eso No, no Aquí en Tijuana Yo cuido ¿Y quién se la filtró? ¿Eh? ¿Saben quién se la filtró? No, no sabemos La subió un perfil Pero ese perfil No tiene Encriptores Nada Te pasaste de lanzaba Todo el estudio No es cierto Dice Anónime Así dice su nombre Yo creo que GH3 Dice ¿Por qué decidieron Hacer su propio grupo Y no seguir con Estos señor teñas? Si hubo la oportunidad De seguir Esa es muy buena Si hubo la oportunidad De seguir Sí Sí, pero Pero no No quisimos Porque Vaya No voy a ponerme Aquí a platicar Sobre las indiferencias Que tuvimos Ahí con Con Estas personas ¿Verdad? Porque en realidad No No tiene caso Lo quisimos hacer Más que nada Porque Explosión Orteña Ya Era un grupo Consolidado Con su trayectoria Un grupo Catalogado En que En que Hizo una era De corridos Hizo una era De canciones Catalogado Entre el gobierno Y la Mala Mala No hay nada Entonces Este No quisimos Porque también Más que nada Eso A lo mejor Iban Iban a A pensar Que Ah Pues Se colgaron De la fama Entonces Para nosotros Hicimos Fue más factible Hacer Nuestro propio Proyecto Desde cero Nuestro Nuestro De cien por ciento Porque nosotros No queríamos tener Problemas De que Nombre Como la entrevista Que nos hizo en la vida De que Nombre Que estoy Y entonces No queríamos tener Ese tipo de problemas Hicimos nuestro Proyecto Desde cero Hicimos nuestro Proyecto Nuestras grabaciones La gente Lo apoyó La gente Le gustó Y a la gente Que nos dice Que Oye La verdad Este Los admiro Porque fue un grupo De O sea Tuviste Tuvimos pantalones De que Hacerlo desde cero O sea Y siendo No colgándose De la fama De expresión Sino que Siguiendo el legado De su papá Porque eso es lo que Ojo Esa es la diferencia De nosotros Nosotros no Nosotros seguimos Lo de la explosión Nosotros seguimos Lo de mi papá Oye Yo tengo una duda Pero eso es duda personal Porque cuando Creo que vi la entrevista De la avi Hablaban de muchos De algunos temas Los que cantan Hoy en día Son de su papá O también cantan Otros que no eran O sea Que no los compuso Su papá De la explosión Pues que la mayoría Los compuso a él Ah Era mi duda Es que la mayoría Los compuso a él Y nosotros tenemos Todos los contratos De editorial En todas las canciones En todas las canciones Oye Este Obviamente no sé Si algunos Los hicieron otros O con O con autoría Por ejemplo El pescado Es de hipopá Con el zurdo ¿Verdad? El cholo Es de hipopá El cinco cinco El criss El puno O sea Todos los corridos O sea En realidad Fueron Algunos Fueron Algunos Caucautorías El cinco cinco Fue con Jorge Blanco Jorge Blanco Ajá El chiste es de que pues La mayoría Él los compuso Y pues fue él Lo que nosotros cantamos Por ejemplo Hoy en día Los registros Están a nombre De su familia De su mamá O de los quién También las regalías Son muy importantes Y siguen sonando El registro Se hereda Entonces cuando ya No está aquí La persona Se hereda Y se hereda A sus hijos En este caso Estamos nosotros Sí Ojalá Ojalá Siempre se pueda Seguir recolectando Todo ese dinero Eso es lo que su papá hizo Es como si hubiera hecho Una casa La casa es de ustedes Si usted la quiere vender O no Ahí está el registro Eso es Eso es 100% Hereditario ¿Qué sientes de tener eso En tu poder? Como cuando fui a su casa Gracias a Dios Me tocó conocerla Tenías la guitarra ¿No? Estaba la guitarra De su padre ¿Qué sientes Tenía esos recuerdos Ahí güey? No pues son reliquias Son reliquias Pues sí güey Algo que Algo que Algo que Por decir A veces nos han dicho De que Ey tú vamos Este está bien padre Que lo vendes No No padre Esto no me lo vas a pagar Lo que pudiera valer Exactamente Entonces Tiene un valor sentimental También Más que Valor monetario Y pues se siente bien bonito Que todo eso Que haya dejado Nuestro padre Caiga a nuestras manos Tienen trajes Y por ahí Ven Sí Los trajes están ahí Intactos Jolgados en su Qué chula En su ¿Cómo se hace? En el closet En su bolsa Y en el carnet Y todo bien Y la gente Y la gente Nos ha respondido muy bien Porque Nos Nos dice No hay mejor Manos Que haya quedado Legado Pero yo creo que La neta La decisión que tomaron Fue la mejor Porque al fin de cuentas Todo lo que dijiste Tienes razón O sea La gente iba a decir Se están colgando O nada que ver Hay miles de cosas La gente opina Y puede opinar Muchísimas cosas Sí La gente es culera La gente es culera Nunca les embona una Entonces Entonces Lo que Lo que traemos Nosotros Y que fue Y que fue Pieza clave Porque yo me acuerdo Que De cosas que nos apoyaron Desde un principio La gente que nos apoyó Fue de que Los apoyamos Porque tuvieron El valor De hacer su propio proyecto Qué chingón O sea ¿No llegaron a decir eso? Sí Guau Si se hubieran ido Para el profesor No los apoyamos Pero mucha gente También quería verlos ahí Yo creo que sí Es como todo A mí también me hubiera gustado Verlos ahí Pero también está chingón Que hayan hecho esto Que digo El día de mañana Hace un reto Bien para los dos Sí 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 Es como Es como O sea Tenemos Sí Nuestras indiferencias Sí me ha tocado Escuchar comentarios Bien acá Bien Xones Bien mamones Pero la verdad Nosotros no No nos centramos en eso Porque Digo Nosotros no somos conflictivos Nosotros no somos acá Problemáticos Y eso Es ese pedo Si se llegara a dar Está bien Porque yo con todos los de la agrupación Pues me llevo bien ¿Verdad? Este Y todo el show Pero sí Es Es incómodo La verdad Te voy a decir con toda la honestidad Aquí sin tanto pancho Es incómodo Por los tipos de comentarios Que han habido Por los tipos De que me ha tocado vivir Por los roces Etcétera Este Si se llega a dar Bien Si no Pues no pasa nada Cada quien está en su camino Cada quien está haciendo lo suyo Todo haces lo tuyo Todo haces lo tuyo Todo haces lo mío Tú no también estás conmigo Ni yo contigo Ah todo bien Y te voy a decir algo Eso que acabas de decir Eso pasa siempre en la industria Yo Yo Y una vez Una persona muy famosa Un cantante me dijo ¿Qué te dijo aquel Cuando entreviste un grupo? ¿Qué pasa? Yo Y la neta Yo escuchaba Y más chino Ese grupo que yo entrevisté No voy a decir ninguno De los dos nombres Pero si me cambió Como que Pues me puse del lado De este vato Sin saber nada ¿Qué peda güey? Es como ustedes ahorita Pues a lo mejor Se va a dar Y al rato vi al vato Haciendo Creo que no han hecho dueto Pero ahí en una fiesta Con ellos Y que Así es la industria güey O sea Al chile a veces Es mejor como Decir Ah ya pasó Llevártela tranquilo Porque también No puedes andar ahí En la vida Y al rato sale un dueto Como negocio O sea Venlo como negocio Y sale un dueto Como negocio Y si les va a ir a los dos Porque pues a la gente Puede funcionar Y pues más que nada Dejar una de las indiferencias Y hacerlo como negocio Porque a veces también Negocio Y la gente güey O sea la gente Es que la gente también La gente no No tiene la culpa Sí güey Sí güey La gente güey Exacto Y eso Darle más que nada Eso a la gente Y ya con eso Entonces pues por eso Y cosa güey Que a mí me ha tocado Escuchar también Como otros comentarios Que lo que dijiste Es que si No puedo Comentar los comentarios malos A mí me ha tocado Escuchar comentarios De que De que no Por ejemplo De que Con dos cositas ¿No? Y la voy a aclarar ¿No? De que No sé Teníamos Teníamos algo Una Una entrevista O no sé algo Este Y decían Y estamos programados Para una fecha No pudimos Porque salimos de la ciudad Estábamos aparte En grabaciones güey De videos De ese Y que se la pegan Bien machinos morros Que ya ni Este grupo No sé qué Güey O sea no es porque No la fiemos güey Es porque realmente Estamos ocupados Estamos haciendo un disco güey Un disco De que nos llevó Dos semanas güey Metidos en el estudio Cabrón Tú viste Tú estabas ahí güey Me tocó verte Y Tres o cuatro días vi Ahí estaban ustedes Y ya es que me dijiste Ey qué rollo Y ya es que te dije Ey qué show Con el podcast Hay que hacerlo Y me dijiste Mañana Es que No puedo güey Es que estas dos semanas Ando Y las otras dos semanas Salgo de viaje A grabar los videos Y es aquí Y es allá Y son diferentes locaciones Y es porque realmente Les pedimos paciencia güey Porque realmente Estamos haciendo Aparte Aparte de que tenemos Lo del grupo güey Traemos nuestra onda Personalmente güey O sea también También Estamos haciendo cosas Con mi mamá Con la familia güey Entonces como que Le decimos Ey güey Pues no sé Que nos la peguemos Pues realmente Estamos ocupados Ya O sea llegamos Estamos ocupados ¿Qué te dije? Te hablé Ey güey ya ¿Qué rollo? En cuanto él pudo Me habló ya Se hizo Sí O sea yo La gente Yo le hablé al guachiringas Yo le decí que para otra semana Pero dije Pues voy a grabar el miércoles Al rato voy a grabar otro Dije pues de una vez el miércoles Desde un principio Yo le dije Guachiringas Si no vamos a hacer Mamá dame chance Que te desocupado Y ya fue de que Antier el lunes Le hablé Ey ¿Qué onda guachiringas? ¿Qué onda con el Ah no el miércoles Ajá Y me dijo Vente el miércoles de volar Le dije Fierro Ahí estoy el miércoles contigo Ahorita que estabas platicando Todo este rollo wey Si hay una Como Como ¿Cómo se puede decir? Ahorita que tengo que estar Con la familia Con mi mamá Con mis hermanos La escuela El trabajo El estudio Si hay como ahí Yo la neta yo trato De que viernes y sábado No viernes y sábado O sábado y domingo No hacer nada del YouTube Tengo otro negocio Y a eso me dedico Tú si tienes como ese control O cuando se puede Te tomas como Este es para la familia Este fin de semana O este día es para la familia Este día es para estudio Este día es para esto Fíjate que realmente Entre semana Yo hago los pendientes Ok Pendientes ya sean familiares De casa Con mi mamá Salir a comer O algo así Este O hacer canciones O etc O los estudios Son entre semana siempre Igual Igual los Los videos Ensayos también Ensayos también Porque En fin de semana Pues ya Gracias a Dios Hay que trabajar Si hay mucho trabajo en privadas Si gracias a Dios Si Trabajas más en privadas No creo Ahorita gracias a Dios Estamos más en privadas O sea Nuestro próximo evento Es en ferias Ese es el 4 de septiembre Feria Tijuana Ese día están con Hijos de barrones Es un compas más chido Si El día que vinieron a las pueblas Cuando yo los vi ahí en las pueblas Estaba la cosa Mandriana Ríos Ustedes En los hijos de barron ¿Se fueron a visitar después de ahí a otro lugar? ¿O ahí fue? No ahí fue Porque yo me fui Al final O sea yo me quedé hasta el final Pero en cuanto acabó Baje al camerino un rato Y luego me fui Porque ya está que andaba bien cansado Y tenía que jalar Si estamos igual Pero sabes wey Que perro estuvo más perro La de un día antes Wey Estuvimos en En Mexicali También ahí en Entre las radios Y estuvimos Usir para allá Los hijos de barron Y nosotros Cuando acabamos wey Pues nos fuimos al camerino Wey Estábamos toque y toque Cantí y cantí Y bebiendo Y todo Pero fue un cotorreo bien chingón Y bien tranqui Ahí entre ustedes Y bien tranqui Y entre nosotros ¿Si pistean ustedes? Si también Nos echamos Me vele Por gusto Pero siempre Acabando de todas las responsabilidades Ok Primero Estamos lo que Concentrados Se podría decir Que tomas hasta que te invitan O agarras una en el escenario Agarro una en el escenario Si Para Entrar en calor Que tanto tienes un límite De decir hasta aquí Porque ya ando O no me quiero poner En el escenario No tomo mucho en el escenario Yo creo que unos dos Tres shots O traguillas Para entrar en calor Y sentir más la música Pero yo lo que tomo más Es agua ¿Cómo haces Para que no se sienta ofendido A la persona Que te estira la botella El tequila Lo que sea Le agarro Le agarra Todo ¿Y te haces wey O no le tomas o leve? Todo agarro Le tomas o leve Todo agarro No Es que Una cosa es agarrar Otra es tomar Y la gente quiere verte tomar De su botella No La gente te va Y te lo pone Porque quieres que lees la atención Y yo a todos Le damos la atención A todos nos lo mandan Todos simón Pero le tomamos poquito No mucho wey Porque la verdad Poquito Pues simón Ahí te va Para darle atención Si para darle atención Y que la gente Se sea agradecida Y le mandamos saludos O sea agarramos los teléfonos Y acá Y todo el rollo Entonces Eso se da muy chingón Porque interactuas con la gente Y es lo que nosotros queremos Y es lo que nosotros traemos en el show Interactuar con la gente Porque la gente Y eso es lo que vende Se siente a la vista Y que tengo una foto Un video De hecho En este último momento De las pulgas Ya ve que No sé si estabas Pero Había una plataforma Que la puedes caminar Nada más chupó Toda la gente Nos daba celulares Y a ver ¿Se los dan pago la cámara O ustedes ya saben Ni le mueven No, no Ya la cámara Ya la cámara Ya estaba grabando Muchas veces Otra vez no No, ya Desde que le pican Y yo nunca he hecho eso Pero siempre he visto Los artistas Que les dan los celulares Digo Ya estarán grabando Y ya nomás Se graban Porque yo he visto Muchos como que le mueven Y le ponen a grabar Es un pedo Y no Y la verdad Nos gusta muchísimo Y traer con la gente Saludada Se bajaron a tomar fotos Al final De su presentación O yo escuché algo Que dijeron Los Cervantes Están aquí abajo Si, estamos allá abajo Pero dejaron pasar Bien poquita gente Pero estaban por la parte De atrás del otro lado Si Ah, ok Yo pensé que estaban Así como en el público No, ajá Pero si Ahí en Pulgas Son bien estrictos No dejan pasar A nadie No dejan pasar A gente Bien poquita gente Llegó Y se acercó Y todo el rollo Y sí Dice por aquí Otra pregunta Lalo Dice ¿Duetos que se aproximan? No hombre A ver ¿Ya tiene grabados unos O ya ha platicado? Ah, sí Pues Para empezar Con Miguel Comando Ya está uno Pero Pues no va a falta Que suelte Porque Él lo va a soltar Sí Él 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 me pidió la atención Me dijo Quiero soltarla con Él lo compuso Con mi este No, de hecho Es un corrido De De antes Ah, ok Este Dice Me anda buscando la ley Que no me haya cerrado Entonces Esa La arreglaramos Nosotros y él Este Y me pidió Pues la atención Para que Lo soltara con sorpresa Le dije que sí Que adelante Que él ahí Que él cuando tuviera La oportunidad Lo hiciera De hecho Que también tenemos Tenemos un reto Muy alegre Con los hijos de Manuel Es Es unos muchachos Que tocan guitarro No Los entrevistados En el Palenque Creo Los hijos de Manuel Están con esta empresa De A Finarte Music Ellos Y Y viene un reto Muy bonito Hasta mi perrón Le vamos a hacer video Bien alegre Todo río En Nuestro próximo En nuestro próximo Disco Vienen dos canciones Que le hicimos al dueto Con Con De compa Gil Y con su Gil Gil ¿De la adicción o qué? No Gil es este La ventaja Tampoco Ay wey El Gil Sí Gil Gilberto Pérez Él estaba en un grupo Ok ¿Cómo se llama ese grupo? Bueno ahorita está Se llama La red ese grupo Ok Pero Pero A mí me gusta Mucho como el canto Órale Y Y Compusimos un crudo Entre él y yo Y ahí 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 Lo metimos Y igual está Con el Con el compa Richie Solano Richie era Uno de los integrantes De los vagos De Tijuana Que en aquel entonces Solo había Machín Entonces También hicimos un nuevo evento Ahí Ahí lo pusimos Y pues ya los Los que se vengan Próximamente Pues a ver A ver con quién Con quién Pero ya estamos Ya estamos En Así Tenemos un evento Con Tapping entero Igual ¿Ustedes estudiaron En MasterQ O siguen ahí? Sí Ahorita 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 Ya Este Acabamos nuestros compromisos Con MasterQ Este Y estamos ahorita Con otra empresa ¿Cómo se llama? Se titula On On Onze Records Onze Records Es una premisa Nadie sabe La premisa De saber eso Este Todo bien ¿Pero va a seguir La comunicación bien? ¿Va a trabajar con Tapping? No Todo bien El El dueto ya está La verdad es un rolón Yo le dije Desde que me la presentó Tapping Yo le dije Es un rolón Hay que grabarla Esa déjala para nosotros La metimos a grabar Y ya ahora sí Que cuando él la quiera sacar Que lo estamos esperando En el podcast Con Patapi Ya lo había visto en Las Vegas Y lo platicamos también Ahí estamos pendientes Sí Saludos Saludos a Patapi Y es un reto Que ahí está La verdad está muy bueno Ya está grabado Corrido todo Es un corrido Pero alegre Comercial Muy alegre Pero está muy perro Todo lo que dice Y Y ya está Este Te digo Ahorita Ahorita estamos En la transición De De ya Lo que grabó en el Master Q Otra vez se fuera para 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 el nuevo Para el nuevo Ya con 11 Así es Este Ahorita estamos en la transición De que ya cerramos Los compromisos Con Master Q Y estamos iniciando La era de 11 Records Que es el disco Que viene Con Zurdo ¿Cómo se la llevan? Porque he visto Que están en el estudio También con los del avión Ah de hecho De hecho De hecho El compa El compa Bueno El compare Ya nos dijo Que quiere un dueto Con los del avión Muy buenos Saludos Saludos Gorditos pero buenos Saludos a todos los del avión Saludos al compares Saludos al ingeniero Bruno Y A todos los demás Del equipo Mi respeto La verdad son muy buenas personas Finas personas Tanto con Compa Carlos Tanto con Compa Tapi Compa César Todo el equipo El chaval Del jefe Todo el equipo que traen Si la neta Y pues también Saludos a Siempre más Por darnos La oportunidad De estar ahí En su empresa Y pues la verdad Nos sentimos muy agradecidos Seguimos en comunicación Y todo el rollo Porque la verdad Más que nada De negocio Somos amigos Si Y es lo Con él empezó tu papá Y lo bonito Si con él empezó Nuestro papá Con él empezamos nosotros Entonces pues Es una transición Con él estudiamos ¿Eso estudiaron en algo récord? Mande ¿Eso estudiaron en algo récord? Nosotros O como con él Empezamos No entendí No Empezamos con mastercube Con mastercube Ah Porque como estamos hablando De algo récord Ah ok ok No no Pues mi papá empezó Con el zurdo Simón Si Tengo aquí Dice Quiero un saludo Dice El enfadoso de los módulos Y un pezcito Era el pez El pez El pez gordo El pez gordo Saludos Saludos para el enfadoso De los módulos Mi compa Y anda Anda bien atento Más ching Siempre ese saludazo Más ching El pez gordo Eh ¿Verdad ¿Verdad De ser rico? Sí Pero vamos a saltarnos Desde el coro Hizo cienes Miles y millones Su familia Sacó de la ruina Tiene lujos Carros y mansiones Todo lo que en el mundo Imaginas Fue tan fuerte El deseo de su mente Que lo hizo realidad En su vida Oye La neta que Hay cantantes Que no ocupan instrumentos A la verga Se viven pero la voz Eh Pues un pedacito De tu papá La neta que esa rola Como me gustó Ok Cita No A ver Dice Hombre de talento Honrado y honesto Levantó un imperio Con un solo sueño Ser de los mejores Entre los gruperos Sin miedo Adelante No le arrugo el cuero Aquí les presento La historia del Beto Dinastía Cervantes Sigue Sí señor Cuidamos familia Como se indicó El corrido Se hizo por medio de dos Tus hijos queridos Que te extrañan hoy Así el talento Se nos heredó Cuando se la presentan A su mamá Que pasó Que les dijo Nada De hecho Ella creo que Nos ayudó Ah neta Sí A la hora de componer Sí Ey pongan esto La regalía señora Yo pensé que la habían grabado Escrito y se la enseñaron después No Es que Él grabó la primera mitad De la canción Y luego me la mandó Y me dijo No pues acabala Entonces ya fue cuando yo Empecé a escribir Y mi mamá estaba Yo estaba en la casa Y mi mamá estaba en otro cuarto Y llegó Ey qué estás haciendo Y dije No pues mi hermano Me pasó la canción Mira así y está Y ya me empecé a escribir Y dijo Ah mira Que le pude poner mejor esto Y ya le puse Y así Nos da como recomendaciones Dice el business man ¿Qué se siente traer el legado De su padre en todo lo alto? El business man Compa Efra saludos Compa Saludazo Muy bonito Es responsabilidad Algo que no se puede explicar Porque se siente bien bonito No hay palabra yo creo Para Sí La verdad está bien perrón Porque nos da un chingo Felicidad Un chingo de responsabilidad También un chingo de responsabilidad Porque hay que Hay que mantener Hay que mantenernos En ese mismo top Así como él Él los puso En alto Así todo Hay que también Llevar la misma línea En la misma esencia Y mantenernos En ese mismo top Y la verdad En todo lo que hacemos Le ponemos todo el amor Todo el empeño Todas las ganas Todas las ganas Que neta güey Está perro Todo lo que viene Todo lo que Traemos del proyecto Que la gente Poco a poco Pues va a ir sabiendo Porque pues obviamente Pues vamos a ir soltando Uno que más quise soltar Ya todo Pero pues no Hay logística Hay planificaciones Y pues o sea Pero pues la gente Si sea Va a estar ¿Han platicado Con Mario Quintero En persona? No No nos ha tocado No Es una persona Que digo Pues también estuvo Con su padre Muy cercano Ahí en el proyecto También con ellos No Es una persona Pues de respeto Muy sabia Muy fina de hablar Y eso es lo que Es lo que hemos visualizado De él Pero no nos hemos tocado El gusto De hablar así En persona Por ejemplo Hoy en día La música Ha sido muy versátil O sea Me refiero A las fusiones Que se han dado Ahorita Entre el rap O reggaetoneros Con regional mexicano ¿Han pensado ustedes Hacer eso Y qué opinan Acerca de estas fusiones ¿Les gustan? Pues son fusiones Como dices Muy versátiles Que a lo mejor Este Podría llegar a pasar No estamos como En un Ah no Pero si hay algo Que nos gusta Este De hecho Escuchar música También nos gusta Escuchar música De trap De reggaeton Si machín O sea Nosotros Nos vemos bien Tortellos Pero nosotros A mí Nos gusta un chorro Eso El reggaeton El trap El batón Si perrena O sea Nos gusta Todo O sea Porque más allá De que a lo mejor Dices Ay pues Es otro Un progénero Pero ves Los beats Los tonos Eso que le agarran Taperro Y todo Todo ese Todo ese Todo ese Todo ese En un evento Estaba el Lesbincar O donde estaban Ustedes O yo vi un video Que algo les mando Un saludo O algo así O yo lo alucino Al evento De que las pulgas De que se presentó Enigma Y ese día Ustedes estaban ahí No Él se los mandó Como fe Yo me acuerdo Si vi un video Ese día estábamos fuera Ese día estaba Un fotógrafo Que se llama Alfredo Vásquez Que de hecho El que hay En las pulgas Siempre tomamos fotos Y él fue el que Le preguntó Pues le dijo Yo creo A la Edwin De que Oye Un observante A la Edwin Y a los De Nif Que sientes Que Dijo buenas palabras De hecho Cuando a mí Me mandan eso Yo lo subo En sus redes En la red Lo subo Y hago una historia Yo les digo Que muchas gracias Por las palabras Que nos sentimos Muy agradecidos Muy contentos Que pues tomen en cuenta Todo eso Que el legado Que nos da mucho orgullo Que sigue vigente Y pues que más que nada Que sus buenas palabras Pues sus buenos deseos Y pues el doble De éxitos Para ellos ¿Te gustaría hacer un dueto Con ellos? Sí güey Sin pensarlo Ahí está Primeramente Edwin Etiquete en el Edwin A ver A ver Primeramente Digo Porque yo Yo sé Que ellos Les gustó O sea Les gusta la música Entonces pues Y sé Que de buenas referencias Que han Que han hablado bien De él en el proyecto De todo lo que traemos Todo lo que hacemos Y pues Y aparte que conocemos A A Ah Ya los Ya los Ya los Ya los Ya los conocemos De hecho Nos tocó estar En una privada Aquí en Tijuana Juntos Enigma Y Los Cervantes Que chingón También decía Los de Firme Ah y los de Firme También conocemos Los de Campa Joaquín En persona Compartella Compartilla La verdad Conocemos a todos Pero nada más Nos falta conocer A Edwin En persona Compadre Antes de cerrar Siempre les pregunto ¿Qué vicios tienen? Personalmente Cada uno ¿Algún vicio? Jugar Playstation ¿Es un vicio? Sí Igual Los dos FIFA güey Call of Duty ¿Son buenos para el FIFA ya? Sí Vamos a hacer retas O hacer unas retas de grupos Güey Nomás para Para tener cotorreo En el canal Porque yo Conozco muchos grupos Que les gusta el play El FIFA en especial A ver próximamente Comenten aquí Si quieren unas retas de FIFA Si me quieren tener retas de FIFA Estaría Entre grupos No Entre grupos Con acá Con Apuestas Apuestas Para que se ponga más Para que se ponga más perro Aquí hay un grupo Que la rifa La neta Sí No 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 Y hay muy buenos Que dicen Jugaria más chingue Ahora sí Que quieren agregarle a la gente Que los está viendo aquí en el podcast Sin tanto Pancho Y a la gente Sin tanto Pancho No Nada Nada más que Muchas gracias Por todo el apoyo Este La verdad Nos estamos muy contentos Te digo muy agradecidos contigo Pancho Paul Por la invitación Este Se vienen cosas muy buenas Videos Canciones Muchas canciones Este También de más música Para la gente que quiere más música También Nuestro próximo disco Yo le tengo mucha fe Yo La verdad En lo personal Quisiera agregar Que Fíjate que mucha gente A veces Mal interpreta Mal interpreta Que A lo mejor Y Nosotros estamos en Tijuana Y hacemos confridos Para allá Para acá Y lo ya te dicen Te están echando Ay Buenas banderas Y la E No sé qué No es así Pero realmente Pues que nosotros No estamos casados Con eso Nosotros Nuestra música Es para todo el público Ya lo dijo Panchito Panchito lo dijo Luis R. Conrique Ya ves que lo dijo Bueno Pues a mí Que me están diciendo Si estoy cantando JGL En Michoacán Ya no es como antes Ya la música Ya es música Y ya es patón Y la misma gente Se lo pide Entonces Digo Güey O sea Qué perro Güey O sea Qué perro Dar ese mensaje Porque luego La gente Se malacopea Todo el rollo Y mi respeto Para todos Todos tienen el derecho De opinar Pero yo me siento Identificado con él La verdad A nosotros Cervantes Cualquiera que venga Que le guste la música Y quiera un correo Con nosotros Quiera una canción Sea de aquí Sea de allá Sea de otro lado Con gusto Se la vamos a hacer Porque pues De ahí De ahí También comemos ¿Me entiendes? De ahí Sacamos material Es trabajo Entonces Nosotros no estamos casados Con ni una manera Ni nada O sea Simplemente nosotros Hacemos la música Cuidamos mucho Las palabras que hacemos Las hacemos finas Las rolas Sin ofender a nadie Y pues darle Darle para adelante ¿No? Claramente Nosotros somos aquí De Tijuana Y en Tijuana Y en Tijuana Esa es nuestra casa Nos ha comunicado muy bien Yo creo que ya estamos Posicionados aquí Pero nosotros queremos Buscar ese Trascender esas fronteras Que nuestra música Pueda llevar a cualquier parte Y no tener ningún problema Que ahorita ya tienen el apoyo De las radios Se puede decir de las radios Porque la importante Pues la invasora Y la mejor Ya están con ustedes apoyándonos Sí Ya están ahí De 100% Y de los temas Que se vienen Entonces Eso sí Que se recargar Nosotros no somos Que ya Yo traigo una banda Todo bien Pura música Pura música Pura música ¿Cómo? El que pague Le hagan su corrido Sí Lo dijo también aquí Miguel Comando Contigo Sí Lo dijo aquí Miguel Comando Hace corrido Al que Al que Guse Al que le pague Al que pague Nunca voy a tener mi correo Pues no me alcanza No El tuyo es una cumbia La cumbia La cumbia La machiringa La rata va a salir Con la Cervantes No veo que sí Primeramente Dios Pero así Tus redes sociales Para que lo sigan por ahí Eso Ok redes sociales Estamos como Los Cervantes Con Z al último En todos Instagram Facebook Twitter TikTok Donde quieran De todas las formas Estamos como Los Cervantes Con Z al último Ahí de lo que se viene Simplemente pues Un podcast Para que conozcan a los Cervantes Nosotros no somos Ni malos Ni nada Ni que nos nos pegamos No hombre La gente que nos conoce Nos ve Y nos dice que somos humildes La verdad No Ni le tiramos mala vibra A nadie Y eso Porque si me toca Escuchar comentarios Pero pues Ni siquiera me conocen No nos conocen Mi compa Leo Gallego Dice yo siempre he sido mamón O sea porque soy famoso Saludos No pero de tal No es que no es No es necesario La gente La gente Como habla La gente que especula Porque no te conoce En realidad O por como habla Mi mamá siempre habla Que parece que está enojada Mi mamá nos regaña Le digo mamá Y hablo yo Y dice pues sí Pero bueno No pasa nada O sea Mándales mensajes Y los ve Pídele fotos Es parte de Es parte del crecimiento Siempre va a haber buenos mandos Pero no pasa nada Uno siempre que está centrado En lo suyo En lo que hace En su trabajo Y a seguir echando Todas las ganas Que todo lo que haga Está con amor Con mucha responsabilidad Y con un chingo de ganas Porque pues yo creo que así 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 tú has hecho las cosas Pancho Paul Y mira Ya tienes aquí La placosa Ahí está Ahí nomás Bajita la tinta En la casa tengo más Raza Ahí quedó el podcast Espero les haya gustado Dejen los comentarios Siempre me han dicho Que nos quieren mandar Ahorita los vamos a tratar De hacer de una hora Más adelante Esperemos darnos de más tiempo Aquí estamos en los estudios De LZA Music Y mi compa El Javier Y de Tia Yad Que me trajo mi gorrita El mundo da muchas vueltas Una canción de su jefe Ahí estamos Señores Pídense mucho Bendiciones Muchas gracias Ánimo Bye bye